Este hombre es corazón, es verdadero, es trabajo, es experiencia, es seriedad. Pasión de un pueblo que quiere, que lleva su corazón, Lino es un patriota, cobañan de Nubillá. En todas las ciudades y lugares, el pueblo te conoce y te quiere. El general de la gente, Paraguay te necesita, Lino es un patriota, cobañan de Nubillá. Este hombre es futuro, es esperanza, es empleo, es justicia, seguridad. El campo va adelante, la ciudad se despierta, Lino es desarrollo, cobañan de Nubillá. ¡Suscríbete al canal! Dale pa' un lado, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama. Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen bif en la cama. Lo que son es actores, porque le encantan el drama. That's what I say. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay with me. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. El mundo, sube las manos pa' arriba, choco el mundo, vamos a la vida. El mundo, sube las manos pa' arriba, choco el mundo, vamos a la vida. Sube las manos pa' arriba, pon las manos pa' arriba.